El comandante general del Ejército General de la División, Walter Córdoba Alemán, a solicitud del exministro de Defensa Gustavo Bobbi Rosas, aceptó denunciar el cargo por raciones personales el martes 6 de diciembre, un día antes de que el expresidente Pedro Castillo dispuso la frustrada disolución del Congreso. Bobbi consideró que Córdoba afrontaba una serie de irregularidades registradas durante su gestión, pero no podía destituirlo porque una ley aprobada por el Congreso el 16 de junio de este año dispone que debe cumplir con sus dos años en el cargo hasta el 3 de noviembre del 2023. La misma norma señala como excepción cuando el comandante general, por su propia iniciativa, solicita el pase y el retiro, como ocurrió en el caso de Walter Córdoba. Al día siguiente, temprano en la mañana del miércoles 7 de diciembre, Gustavo Bobbi y Walter Córdoba se presentaron ante Pedro Castillo para explicar el cambio de mando en el Ejército. Acordaron que Bobbi regresaría a Palacio de Gobierno con dos resoluciones supremas, una aceptando la renuncia de Walter Córdoba y otra designando como reemplazo al número 2 del Instituto Armado, el jefe del Estado Mayor General del Ejército General de División, David Ojeda Parra. El exministro de Defensa desconocía que el general Walter Córdoba, quien había presentado su carta de renuncia por estrictos motivos personales, se encontraba en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en compañía del jefe de la Institución General de División Manuel Gómez de la Torre Araníbar y de los comandantes generales de la Marina Almirante Alberto Alcalá Luna de la Fuerza Aérea, general del aire Alfonso Ortadi Saletti y de la Policía Nacional Teniente General Vicente Álvarez Moreno. Incluso se filmaron juntos, arengando por la formación del nuevo gobierno y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, y asistieron a la juramentación de Dina Boluarte Segarra como presidenta de la República. El general Walter Córdoba no respondió a las sucesivas llamadas telefónicas para que ofreciera su versión sobre su carta de renuncia por estrictos motivos personales y si dichos motivos personales habían desaparecido, lo que implicaría su continuidad como comandante general del Ejército, pero no recibimos respuesta. Cuando se le indicó que el expresidente Castillo firmó la renuncia del general Walter Córdoba a la comandancia general del Ejército y el nombramiento de su reemplazo, las fuentes respondieron En las Fuerzas Armadas no se sabe si le han firmado su retiro porque no lo hemos visto. Se presumen, pero eso no basta y por eso se le ve en funciones, porque no hay resolución de baja y de cese de funciones. No se ha publicado nada, por lo que sigue en su cargo. Según fuentes del Ministerio de Defensa, el extitular Daniel Barragán Coloma también solicitó al expresidente Pedro Castillo la destitución del comandante general del Ejército General de División Walter Córdoba Alemán. Barragán también argumentó presuntas irregularidades en la gestión de Córdoba, pero luego presentó su carta de renuncia por asuntos estrictamente personales y dejó en el aire su solicitud. De acuerdo con fuentes del Ejército, el general David Ojeda intentó asumir el despacho de Walter Córdoba, pero los allegados a este se impusieron porque todavía no se publicaban las resoluciones respectivas. ¿Y tú qué opinas acerca de la renuncia del general Walter Córdoba por asuntos personales, pero sigue el frente del Ejército? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. Gracias.